Buenos días, nuestro centro Madre Teresa de Calcuta Fe y Alegría Primaria se siente sumamente agradecido con el Ministerio de Educación y con el Distrito 0805 por habernos tomado en cuenta en este proyecto. Espero que les guste. Gracias. Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular, integral y promoción social, dirigido a la población excluida para construir un proyecto de transformación basado en los valores cristianos de justicia, participación y solidaridad. Nuestro centro educativo Madre Teresa de Calcuta inició en el año 1995 en el sector de Ato del Yaque y como jornada extendida en el año 2013. Nuestra misión somos una institución educativa basada en los principios y valores cristianos, cívicos y culturales, dirigida a la población empobrecida y excluida de nuestra comunidad. Como institución, seguimos una rutina diaria, iniciando desde las primeras horas de la mañana con la llegada de los docentes al centro a las 7 y 20, ofreciendo la jornada del día a nuestro Señor con la lectura del Santo Evangelio y la oración. Pasando de inmediato a plasmar sus firmas en el registro de asistencia. Luego, pasamos al momento de la izada de la bandera y los buenos días. Allí compartimos la lectura del Evangelio, una reflexión y las celebraciones de las efemérides del día. Ya que estamos en el mes de octubre, mes del rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hoy, con mucha atención, escuchamos el Evangelio del día de hoy. En su centro, y se puso a la mesa, el pariseo se extrañó a ver que no se había visto. Estamos haciendo cuantas cosas que no son del agrado del Señor. Entonces, el Señor hoy, por medio de tu palabra, nos pide a dar de lo que llevamos dentro. ¿Qué celebramos hoy? Un día muy especial, ¿verdad que sí? ¡La niña! Vamos, vamos a prestar atención, que los niños les tienen algo preparado para las niñas. Vamos a ver. ¡Nunca hubiera podido! ¡Aplausos! 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 Que nunca nadie te diga que no puede. Debes creer que sí puede. Y hacer todo lo que te propongan. Terminada esta, se comienza con el desayuno escolar. ¡Aplausos! Después de haber terminado con el desayuno, iniciamos con la primera hora de clase de 8.10 a 8.50 a.m. Finalizado este momento, nos dirigimos al salón de clase, donde reciben a los estudiantes con la pedagogía de la interioridad. Cerramos nuestros ojos. Respiramos. Respiramos. Sentimos el aire como dolor. La segunda hora, de 8.50 a 9.30. Y la tercera hora, de 9.30 a 10.10 de la mañana. ¿Y hoy cómo se sienten? Bien. ¿Están con ánimo? Sí. Muy bien. Pues entonces hoy vamos a trabajar la matemática sumando con modelo. Sumando con modelo. Muy bien. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo le llaman a este blog? ¡Sertena! ¡Sertena! Muy bien. Siento. Por favor. ¿Qué número es ese? ¿Están de acuerdo ustedes con ánimo? ¡Sí! ¿Es así? Vamos a ver. ¿Está representado ahí el número? ¡Sí! ¿Qué número es ese? ¡246! Muy bien. Y representen el primer número que tenemos aquí. ¿Cuál es el primer número? ¡Milio! 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 A las 10 y 10 nos dirigimos al receso donde los estudiantes juegan y comparten y se realiza el recreo divertido cada 15 días, donde los estudiantes organizan y participan de diferentes actividades recreativas. ¡Milio! 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 Donde se hacen sinocionales simultáneas actividades como un baño de aro, un parche, un buen mismo, un juego de concentración como un monopolio también, un juego recreativo, un juego deportivo como un básquet, un león, etc. ¡Milio! 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 A las 10 y 40 finalice el receso e iniciamos la cuarta hora de clase.